Listo. Nos encontramos ya al interior de esta que es la casa de Villa Galaxia, en Mazatlán, Sinaloa. Esta casa donde hace 15 o 20 años una familia completa fue asesinada. Estamos transmitiendo en vivo a través de la tecnología del iPhone y del C3G. En el inicio de esta primera de varias expediciones que estamos haciendo, en este sitio. Esta noche pues traemos, como es costumbre, el detector de campos electromagnéticos. También traemos sensores de movimiento, como este que tengo aquí, para colocarlos en diferentes puntos de la casa y también las lámparas de visión noturna. Vamos a estar aquí un buen rato, vamos a estar haciendo recorridos en diferentes áreas de la casa. Y esta es la primera de varias expediciones que vamos a estar haciendo aquí. Y este es un pequeño adelanto del logo, del recorrido y de la investigación. En exclusiva, antes de que salga en televisión, que esto saldrá en un mes y medio, dos meses, en la tercera temporada de Relatos de Fatima.